Una persona de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellada en la carretera México-Veracruz, a la altura del municipio de Yauquemecan, frente a las instalaciones de Ciudad Judicial en Tlaxcala. De acuerdo a los primeros datos, el hoyo oxiso intentaba cruzar la vialidad, sin embargo fue embestido por un automóvil y su cuerpo quedó tendido sobre la cuneta. Al punto arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes abanderaron la zona del perecance, mientras arribaba personal del Servicio Médico Forense, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo. De forma milagrosa, tripulantes de un automóvil salvaron la vida tras sufrir una aparatosa volcadura sobre la carretera Tlaxcala-Pisaco, a la altura del municipio de Tizatlán, en Tlaxcala. Trascendió que la falta de pericia del conductor de la unidad afectada fue la causa del aparatoso accidente. Al punto arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional, quienes se encargaron de abanderar la zona del perecance, mientras que personal de grúas realizaba maniobras para retirar la unidad afectada. Por manejar en aparente exceso de velocidad, un joven terminó volcado sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura del municipio de San Juan Guat 5, en Tlaxcala. Tras lo anterior al punto, arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de abanderar el sitio, mientras arribaba personal de grúas para retirar la unidad afectada. Al momento se desconoce el estado de salud del automovilista. Una familia sufrió un violento asalto al interior de su vivienda, ubicada en la calle Santiago Xicotencatl, en la comunidad de Tepetlapa, en el municipio de Chautempan, en Tlaxcala. De acuerdo a los primeros datos, los presuntos delincuentes que amagaron a la familia llegaron al domicilio a bordo de un automóvil de color rojo e ingresaron a la vivienda donde golpearon a las personas que se encontraban al interior del inmueble para luego despojarlos de dinero en efectivo, que era producto de la venta de una unidad vehicular. Tras cometer su atraco, huyeron del sitio. Más adelante, una mujer identificada como Sandra N. se liberó y fue quien dio aviso a las autoridades, por lo que más tarde arribaron elementos de la policía municipal e implementaron un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos delincuentes. Al momento, no hay detenidos. Informo para Noti13, Pamela Muñoz.